¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Le Seraphim. Pero no es de Le Seraphim así como grupo a grupo, sino de una de las miembros, Jungjin. Entonces ya me había tardado un poquito en reaccionar a esto, pero sé que ella ha compuesto esta canción que han publicado hace como unas dos semanas. Estoy hablando de I... Doll. Entonces se puede entender de varias formas. Ahora seguro que veamos el video con la letra, vamos a entenderlo por completo, todo el mensaje que nos quiera dar. Sí, me he spoileado un poquito porque cuando salió esto me bombardearon de spoilers por Twitter. Un par de líneas por lo menos he visto y me estaban diciendo que fue muy directa con todo lo que quería decir. Así que sin más intro, vamos a verlo. Es un tipo de frágil. Es un tipo de frágil. No, no, no. Es un tipo de frágil. Es un tipo de frágil. Ahí yo, esa época cuando salía de la novia resistida. Yo vivo ¡Suscríbete! 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 Todo lo que ven es vanidad, cierto. Ok, ¿qué es esto? Probablemente sean comentarios o es un chat. No sé si son comentarios como que negativos o alguien está hablando o se están burlando porque veo unos cccc y estas cositas son como que las risas coreanas. Ok, me tomé el tiempo de irme a tratar de transcribir esto. No sé si se logra ver en la pantalla, pero la cosa es que traté de leer eso. Puedo leerlo, puedo escribirlo, pero no puedo entender qué significa. Pero he tratado de transcribirlo aquí y como que esta primera parte dice algo de oye, has visto la foto o ves la foto o algo así. Y acá dice algo sobre que una nariz está fea o se ve fea o está mal. Pero luego aquí, no sé si lo he escrito mal, pero sale algo de monstruo del no sé qué. Estos cccc son como que están riendo y luego dice que ha ganado mucho peso. O sea, como que alguien ha engordado. Ya lo demás me dio floja de hacerlo porque era demasiado largo de escribirlo. Pero bueno, son como críticas o si es que no son críticas, si son como que mensajes entre dos personas, es como que personas preocupándose por su apariencia física. Entonces no estoy segura porque como son así como burbujitas, pareciera una conversación, pero a la vez parecieran también como comentarios hacia otras personas, como si fueran comentarios que ella recibiera. Pero no estoy segura porque no llego a entender todo lo que está escrito en coreano exactamente. Así que si es que alguien tiene más contexto ahí me puede contar. Y bueno, luego hay muchas más preguntas ahí. Creo que son críticas. Claro, ahí por ejemplo ahí está en alguna de las críticas. Cuando sale una mujer en público y les dicen engordaste, ¿por qué no adelgazas? Y piensan que las personas tienen que calzar en un estándar que es como que si no se ven así, entonces no son bonitas. O sea, eso es lo que algunas personas piensan que debe ser, ¿no? Y utilizan eso como sus estándares para aplicárselos a otras personas que no les deben nada a ellos, pero aún así, ¿no? Agarran y le dicen eso a los idols. Esto sí lo he visto tanto en mujeres como en hombres, mucho más en mujeres, y de hecho he visto hasta por ahí creo que un idol hombre antiguo que dijo como que un hombre sí se puede ver subido de peso y no se ve mal, pero en una mujer no, eso sí se vería mal. Entonces, ¿qué? O sea, ni siquiera sus dichosos estándares son estándar, porque si tanto es eso su estándar de belleza, entonces por último debería aplicar para todas las personas en general. Pero no, incluso estos son mucho más incisivos con las mujeres, con el cuerpo de las mujeres, con cómo se ven y con lo que dicen. Entonces, eso es algo con lo que tienen que luchar todas estas personas famosas día a día. Eso nos ha llevado a muchas historias que terminan con finales tristes. Sin irnos tan lejos, en el K-Pop hay personas que ya no están en sus grupos, no porque se hayan ido del grupo, sino porque ya no están en general con nosotros. Entonces, es muy feo, no sé por qué la gente sigue haciendo ese tipo de comentarios. Como si pensaran que no les va a afectar o que tienen derecho a decir eso. No sé, la verdad. Eso, esa frase, vives de tu imagen. O sea, que porque alguien es una persona pública y eso no solamente lo he visto aquí, o sea, lo he visto incluso con artistas o personas que tienen un poquito de fama, o sea, que son un poquito famosos y aún así ya empiezan a decirles, ¿por qué no tomas una foto así? ¿Por qué no sonrías de esta forma? ¿Por qué no te vistes de esta forma? ¿No te das cuenta? Ya me estoy quedando sin voz porque estoy hablando mucho, pero les dicen como que no te das cuenta que lo que tú vendes es tu imagen, no te das cuenta que tú vives de tu imagen, o sea, así tal cual. Y o sea, ¿qué? O sea, se supone que... Ahora, volviendo a este caso específico, ella es una artista, es una cantante, ahora vemos que incluso dibuja, compone, escribe letras, entonces es mucho talento como para que digas, solamente te queremos porque eres una cara bonita, o sea, y ella también lo está diciendo en la canción, o sea, soy mucho más que una cara bonita. Entonces, no, los artistas, los idols no viven de su imagen, ¿ok? Viven de más que eso y no deberían ser juzgados porque no tienen la imagen que tú te has hecho en tu cabeza de cómo debería ser un idol perfecto. Entonces, todas estas cosas me molestan porque las veo día a día y ustedes saben que mi grupo favorito es Blackpink, en que entonces cuando un grupo es mucho más famoso recibe mucho más críticas, entonces todos los días veo eso, así que no se me hacen nuevos todos estos comentarios. Lo que sí es triste es que Les Seraphine es un grupo relativamente nuevo y ya está recibiendo todo eso, pero finalmente si es que reciben ese tipo de comentarios es porque están creciendo, lamentablemente esa es una de las señales de que están creciendo. Ojalá que no les llegue a afectar tanto o que el amor que reciben sea mayor que el odio que reciben. Lamentablemente hemos llegado a ese punto, ¿no? En el que tenemos que, las personas que sí queremos darles cosas positivas, tenemos que dar mucho más para que se pueda nivelar todo el odio que puede existir hacia ellas o hacia otras personas en general. Entonces, qué horrible que vivamos en una sociedad así. Pero bueno, sigamos. Ok, estoy dejando pasar las frases en español porque creo que voy a terminar diciendo más de lo mismo, pero estas partes, o sea, después de esta frase juntos, cuando dice O sea, les encanta cuando soy un desastre. Esa frase también me parece muy importante porque es en los errores donde la gente más se mete. Siempre va a salir en las noticias. Tal persona le pasó de largo a esta otra persona, no lo saludó y ¡fua! Ya es una persona maleducada, no respetó a su superior, muchas cosas que se han dicho de otros grupos. Por ejemplo, le pasó creo que a una de las chicas de Momoland, que creo que no sé qué cara había puesto cuando justo pasó alguien por ahí al frente y ya le estaban diciendo a toda una historia de que ella odiaba a tal persona, de que es una irrespetuosa, maleducada, que no sé qué. Cuando solamente era porque se estaban quedando con una foto de todo el video para entender realmente el contexto. Entonces, justo eso también lo decía en unas líneas anteriores, ¿no? De se quedan con solamente una parte para el headline, pero en realidad la historia es mucho más que eso, ¿no? Y hay mucha gente que solamente lee el titular y hace retweet en Twitter por el titular, pero cuando vas a ver realmente el detrás de todo eso, te das cuenta que puedes recién ahí formar una crítica o una opinión personal, pero mucha gente no lo hace, ¿no? Simplemente se queda con lo primero que dicen, ¿no? De tal persona le respondió a tal, tal persona se le vio besándose con tal, tal persona estuvo bailando de tal forma en una fiesta de no sé qué. Y, o sea, ni siquiera se agarran de errores reales, o sea, porque puedo entender que cuando haya un error que realmente se requiera mencionar para que tal persona aprenda, ok, para eso están las personas cercanas, para eso están inclusive los mismos fans para decirles, oye, esta vez no lo hiciste bien. Pero esto en el caso de que le quieras hacer verso error como para mejorar. Pero estamos hablando de errores serios, pues no de los errores de los que se agarran las noticias, que son cosas tontas, ¿no? Son como que, no sé, por ejemplo, la otra vez a Jenny de Blackpink, le cayeron los fuegos artificiales en la cara, en el brazo, se quemó el brazo, le cayó un poco de residuos en los ojos, entonces tuvo que salir del escenario para ir al backstage a que le limpien eso de los ojos y que le revisen si es que está todo bien. Y luego de unos segundos ya regresó y obviamente se perdió una parte de la presentación, pero regresó con una quemadura en el brazo. No fue así como que súper serio de, wow, tienes que irte a tu casa, pero sí, obviamente se había hecho algo, entonces tenía que ir a revisarse. Y ya mucha gente le estaba diciendo que es una floja, que por qué se sale así del escenario, que hay falta de profesionalismo, no se da cuenta que los fans están yendo para qué están pagando para verla, que cómo es posible que se vaya así sin decir nada. Cuando obviamente le ha caído algo en el ojo, en el brazo, obviamente tiene que ir a revisarse por seguridad, por su bienestar propio, ¿no? No se trata de que, ay, me veo flojera a bailar y entonces me fui, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer eso? Si ellos, todos los idols practican muchos años de su vida esperando debutar y luego de debutar, ni siquiera ahí ya se terminó todo el camino fuerte, sino que tienen que seguir y seguir trabajando y esforzándose. Tienen que dar mucho de su tiempo, mucho esfuerzo físico, mental. Entonces, que agarren una cosa así fuera de contexto y que comiencen así a tirar hate, me parece súper injusto, ¿no? Y bueno, pues esa línea creo que representa eso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!